Es triste pero real. Esta semana se cumplen 60 años de nuestra tragedia, donde se produjo el naufragio del Ara Guaraní, donde mi hermano estuvo afectado en segundo término al patrullaje de soberanía sobre el canal de Bidl. ¿Correcto? Estuvo 22 meses incorporado en la Armada. El primer destino estuvo así, cortita, afectado. Decía el destacamento naval de la Armada Martín García. Estuvo afectado seis meses. Para ser luego segundo destino, no sé, circunstancia, porque quería conocer el mundo, o porque era alemán, o porque era cocinero. Nunca la tuve más. Donde ingresó al remolcador Ara Guaraní. Era una embarcación, no de grandes dimensiones, y hacía una función de patrullaje. Y en determinado momento, bueno, nos tocó lo que nos tocó. Justo para esta fecha, ya estaba incorporado. Nací de mitad de año, del 57 hasta casi al final del 58, donde se produjo el naufragio de esta embarcación. Usted dirá. Bueno, ¿y qué es lo que usted está solicitando? Bueno, sí, la calle ya lleva el nombre de Conquistos Jacob. Ahí tengo la resolución. 2003, 2004, no tengo el exacto. Y bueno, pedía un pequeño homenaje, un monolito o una placa. Así, a modo de familia, viste, a modo personal. Y bueno, como monolito, como que, o sea, hay un protocolo a nivel consejo, que uno dice una cosa y ellos resuelven ya más arriba, ¿no es cierto? ¿Mandó el pedido? Sí, o sea, quedaron contestarme, pero bueno, hay cositas por ahí, faltan algunos detalles, pero probablemente me van a descubrir una placa. Eso es lo que ellos más o menos dictaminan, así, de algún modo. Que problemas no tenían, pero estoy esperando todavía. Esta semana es la semana trágica nuestra. Usted dirá. Claro, bueno, por ahí hay un montón de cuestiones que están resolviendo, tal vez por eso se demora la respuesta, pero ¿cuál sería el lugar que usted quisiera para que se emplace la placa o se dispone desde el municipio? Yo decía un espacio público que podía haber sido la calle, ya la casta dice como que el tiempo la casta no está armada, pero bueno, no deja ser un homenaje. O la parroquia que puede ser un espacio público donde él fue exalumno. O sea, son muchos años que la gente ni siquiera tiene noción de lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Y le hice la escuela primaria en la escuela parroquial. Claro. Entonces, o sea, ellos van a determinar dónde, lo que no quisiera, digamos esto, fuera en el parque allá o en la plaza de Malvinas, que no es lo que yo no quisiera, viste, que sea. Entiendo. Bueno, por ahí tienes suerte y logramos la respuesta en estos días. Sí, yo calculo que sí, ellos problemas no tienen, falta definirlos, viste, etc. Como dije yo, tienen un protocolo y bueno, hay que adaptarse a lo... Yo no puedo pedir cosas fuera de lo que corresponde, viste, etc. Simplemente que la gente conozca lo nuestro, quizás que lo aprecie, lo valore, y bueno, y que lo acepte como nos tocó a nosotros. Que 60 años no son pocos. De incertidumbre, de dolor, de angustia. No es fácil, soy yo, ¿no? Muchísimas gracias por su testimonio y esperemos que tenga una pronta respuesta. Bueno, agradecido soy yo, a disposición tuya. Ahí en la esquina de esta calle, ahí vivía mi hermano, ¿no es cierto? En la casa paterna, donde él vivió del año 54 al 58. Así que si quieren tomarle una nota de ahí, el enfoque de esa calle. Y otra cosita, si necesitas saber, tengo ahí, muestra, digamos, la foto. ¿De su hermano? ¿En este... ¿En este mismo... ¿Su margen es cuál? No, no, se llama Remolcador Ara Guaraní. Remolcador Ara Guaraní.